Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias al principio de los vídeos a la gente que se suscribe al canal, que le da el botón de suscribirse y que le da el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos. Entonces hay que apretar los dos botones esos. Y sobre todo dar las gracias a la gente que comparte los vídeos y que muchos vídeos se comparten por WhatsApp porque lo veo en unas estadísticas ahí cuando entras en el canal. Así que muchas gracias a la gente que comparte los vídeos, que así llegamos a más gente y pues más gente también le sirve de ayuda, pues esta pequeña ayuda de aprender un poquito sobre el tema del cultivo del aguacate. Bueno, vamos con... creo que vaya a ser un vídeo más rápido. A una pregunta que me hizo un suscriptor, ahora no recuerdo el nombre, que me preguntó, tenía un problema, me dijo que qué hacer cuando te has pasado en aplicar demasiado abono, demasiado fertilizante. Esta persona, perdón por no acordarme de tu nombre si está escuchando el vídeo, pero es que a veces hago los vídeos un poco así a lo rápido, por falta de tiempo. Pero bueno, un saludo y espero que te sirviera lo que te dije, que te lo escribí en un comentario. Y pensé, digo, pues seguramente puede haber personas que tengan este problema o tal. Entonces, la única solución que hay, porque eso lo vas a ver, que al igual aplicaste mucho o en una planta pequeña tienes plantas de diferentes tamaños y abonaste... A mí me pasó eso una vez y se me secó una planta, porque claro, ustedes estáis fijando el tamaño de estas plantas y tenía una planta pequeña, recién sembrada, le mandé un par de abonadas ahí de fertilización normal, pero para los árboles de ese tamaño, que son árboles ya de más de 5 años. Y claro, esa planta tenía menos de un año, una planta ahí que la puse, no me acordé, le tal. Y claro, yo veía la planta que se iba poniendo mal cuando caí. Digo, claro, pues sí que está cogiendo esta planta, la estoy matando de sobrefertilización. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo si es una planta... Si te pasa este problema, bueno, es lo único que podemos hacer. Tanto sea grande como sea, dependiendo de en el momento de la cantidad de abono que hayas puesto y de lo rápido que vayas a hacer esto que te voy a comentar ahora, pues tendrás más posibilidades de salvarla o no. Lo único que podemos hacer una vez que tú hiciste un riego con abono, si es modo riego, si vamos primero con... que hacemos que estamos haciendo una fertilización mediante riego, mediante abonadora, inyectores o venturi o lo que tú tengas, que estás metiendo abono por tu sistema de riego, ¿no? Sea microaspersión después o goteo, no recomiendo el goteo en aguacate, una vez que los árboles son grandes. ¿Microaspersión o aspersión? Y pero hiciste una abonada muy grande. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es seguir aplicando agua sola, agua sola, regar bien esa planta, regar, 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 regar bien, aplicarle bastante agua para lavar toda esa tierra, todas esas raíces, y que ese abono, esas sales, porque son sales, se vayan a capas más profundas de la tierra y que las raíces no puedan seguir absorbiendo ese abono, ese exceso de abono, ese exceso de fertilizante para así no quemar la planta y que la planta se muera, no quemar la planta, no quemar las raíces de la planta, ¿vale? Vale, el truco aquí es lavar la tierra, lavar las raíces. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un riego en muy abundante cantidad, solo ese día, no podemos hacerlo, no es necesario que lo hagamos hoy, mañana, pasado, no, no. Haciendo un buen riego, un buen riego, un rato, deja que se vaya el agua ese mismo día, riegas bien, como tú te imaginas como si estuviera todo el día que hubiera estado lloviendo, pero después no sigas, porque después sabemos que si mantienes mucho tiempo, mucho tiempo, humedad en las raíces del aguacate, mucho tiempo, mucho tiempo, el aguacate es susceptible a coger hongos en las raíces, o sea que solo un buen riego ese día, uno, dos o tres, pero solo ese día y ya está, después no sigas regando, después ya deja que la tierra se vaya secando, haciendo dos buenos riegos, que se lave toda esa tierra para abajo, esas sales de esos abonos van a ir a capas más profundas de la tierra, acordémonos de que el aguacate tiene mucha raíz superficial y sobre todo las que comen, las que comen, suelen estar en los 30, 40 primeros centímetros de tierra en la superficie, en la parte alta, no tanto en las partes bajas, sino en los 30, 40 primeros centímetros de tierra, es donde están el 80% o 90% de las raíces que comen, que absorben los nutrientes de la tierra para la planta de aguacate, ok, y claro, en forma de granulado, pues si te pasaste mucho, pues lo único que queda es raspar de esa tierra con cuidado, intentar sacar todo ese abono granulado de forma manual, es lo único que puedes hacer, además no hay más, así que eso, antes de acabar con el vídeo, decir que hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo y en un comentario, para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate me podéis hacer consultas, no son gratuitas, pero por un precio económico y nada, me podéis preguntar por ahí, sin compromiso y también hay un curso de identificación de carencias nutricionales en el aguacate que está bastante bien, que es, por ejemplo, cuando a una planta le falta potasio, le falta calcio, le falta boro, le falta zinc, todas estas más comunes y todas, las explico todas, lo que pasa es que hay algunas que son más difíciles de observar al ojo, ¿no? pero hay muchas que al ojo, si lo sabemos, pues podemos corregirla, pues tengo cualquier cosa, me preguntáis por WhatsApp. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo y como siempre digo, más vale, si tenemos dudas, aplicar nuestro abono de dos veces que no que nos vaya a pasar esto, más vale, si tenemos dudas, este abono es nuevo, no lo conozco, ver lo que pone el producto, tantos kilos, hectáreas, más o menos y si tenemos alguna duda, siempre tirar un poquito para las dosis bajas y más vale hacer dos abonadas y no fastidiar el tema que hacer una y que se nos fastidien nuestros árboles de aguacate. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!